No sé, pero yo diría que para mí lo que siempre me ayuda es cuando gente te lo dice desde el principio, el primer día de clase como que todos estamos en esos niveles, a lo mejor no vas a decir algo correcto, pero aquí nadie te va a juzgar, todos queremos aprender, creo que eso, el primer día ya que lo dices y ya todos lo saben, creo que ya desde el principio vas a sentirte más cómodo en vez de que ah, fue un poquito de tal, sabe más que yo y así, entonces en vez, si ya todos saben que aquí es un lugar donde vamos a aprender, queremos que te equivoques para poder corregirte y así vas a aprender, creo que es algo, no puedo decir que es la mejor manera, pero es lo que yo puedo decir aquí ahorita. Sí, a mí algo que en la clase de la profesora me ayudó fue los proyectos, nos daba la libertad de hacer nuestros proyectos y los teníamos que presentar y aunque no me lo odiaba, no me gustaba ponerme enfrente de la clase y hablar, pero era un grado y poco a poco pues le empecé a agarrar la onda y me gustó y ahora en las otras clases lo uso. Yo pienso que a lo mejor algo así, proyectos para que se estén divirtiendo, algo que les guste, que ellos puedan investigar algo que les llame la atención y que hagan una presentación o algo así, fue lo que a mí me ayudó y me gustó. Como dijo Mauricio, la profesora Miners desde el primer día nos dijo, aquí solamente vamos a hablar español y es todo, es todo lo que dijo, no nos dijo, no nos dijo, no nos dijo, no nos dijo, she didn't give us ultimatums, nothing, just you're gonna speak Spanish, that's it. y había muchas veces en donde uno que otro se nos salía algo en inglés y yo creo que a mí me dio confianza, pero lo que me gustó que hizo la profesora fue que nos motivó a compartir nuestras historias de nuestros papás de cuando yo estuve en el quinto grado, no sé, me caí de un escalón algo, o sea, algo chistoso, lo que sea, entonces, o sea, de esa manera yo creo que es más fácil crear como comunidad y confianza entre los estudiantes y, o sea, a mí me encantaba decirles, no, que mi papá, que no sé qué, que este, que el otro y, o sea, todos nos carcajeábamos y toda la cosa, verdad, entonces, o sea, se hace más divertido, verdad y, o sea, yo personalmente yo no vi mi clase como un clase, verdad, yo vi mi clase como, ah, como, como, como se llama study hall, algo así, verdad, y la verdad que, y se va, se ríe porque la verdad que me regañaba una que otra porque estaba haciendo otras tareas o algo, verdad, pero, pero a veces, pero porque yo sentía la confianza de que yo puedo estar escuchando y estar aprendiendo y también puedo hacer otras cosas, verdad, que no deberían o sea, I shouldn't have been doing other stuff, verdad, pero, pero era, o sea, yo sentía que yo, o sea, estaba segura podía, o sea, hacer errores hasta ahorita, o sea, yo se ríe de mi mamá y mis amigas de mí porque cuando le hablo a mi tía o algo le digo, no, es que tía, es que la abogada, que no sé qué, ah, es que tengo que ir a la corte de, ¿cómo se dice? Civil court, ¿cómo se dice? Ah, y luego ya le digo, alguien me viene y me dice, ah, es, es, ni me acuerdo ahorita, verdad, pero, o sea, eso de, 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 yo perdí el miedo, verdad, de la crítica, o sea, yo empecé a ver la crítica como algo bueno, verdad, y, o sea, me, eso, 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 ese, ese, o sea, estar sin miedo me llevó hasta Costa Rica a estudiar todo verano, verdad, y hasta allí, en Costa Rica, gente costarricense me decían, ay, eres gringa y hablas muy bien en español, y verdad, o así, verdad, yo les decía, no soy gringa, pero ok, gracias, pero sí, o sea, y hasta ahorita es, es algo que yo practico, verdad, yo intento, si alguien me corrige, ah, muchas gracias, y no sé qué, verdad, yo, I welcome it, you know.